Mi nombre es Carlos, tengo 29 años, me recibí ingeniero a principio de este año. En ORD me recibí de analista de sistemas y la facultad te da la posibilidad de que cuando te recibís de analista de sistemas en ORD tenés para hacer en dos años y medio más la carrera de ingeniería que se da acá. Así que, bueno, un poco esa es la historia. Estoy trabajando en Western Union como Business Analyst ya hace tres años. La particularidad que tiene sistemas es que necesitas, aparte del título, formar bastante experiencia de trabajo. Entonces te conviene arrancar, ni bien estás empezando la carrera. Lo ideal sería que no más de primer año empieces a haber conseguido algún trabajo como para ir formando experiencia también al mismo tiempo. Comparándome con otros profesionales o comparándome con gente que no hizo universidad, creo que tiene bastante peso en todo lo que es el área de management, quizá te da algunos aspectos que están buenos a la hora de tomar decisiones también. Así que el balance mío es positivo en la facultad. En mi caso particular, estoy quizá en la decisión, tengo dos posibilidades para poder hacer ahora que, bueno, estoy medio tomando la determinación. La primera es que creo que tengo las puertas abiertas en la empresa donde estoy para poder tomar una carrera más de liderazgo. y la otra es ver si puedo armar algo por mi cuenta también, que eso también la facultad te da la posibilidad. Sé que hay un sector que te ayudan con todo lo que es armado de proyectos y, bueno, me parece que estoy en el punto clave donde tengo que determinar para qué lado me voy. Me parece que voy a ir por el lado de armarme una empresa por mi cuenta. Ingeniería Informática es innovación, desafíos constantes, capacidad, evaluaciones, divertirse, tecnología, un poco de todo eso.